Desde hace cerca de 6.000 años, esta especie fue domesticada, aunque el estudio de su capacidad productiva apenas corresponde a unos 40 años atrás. El búfalo, originario de Asia, posee su mayor concentración en la India, con 140 millones de animales, que son utilizados al igual que en Colombia para triple propósito, es decir, para leche, carne y trabajo. En ganadería hay varios negocios. Eso depende del gusto de cada quien, del mercado, de las condiciones de la finca, de la disponibilidad del forraje y de las instalaciones con las que se cuente. Dentro de estos negocios hay uno que supone la mayor rotación de animales, el levante. En este programa hablaremos de esta alternativa. El búfalo, cría y levante. Se introdujeron en el continente americano alrededor del año 1890. Fue producto de un país pionero como Brasil, quien fueron los primeros en introducir esta especie. Esta raza Colombia llega en el año 1967 por medio de lincora. Importa los primeros búfalos, que fueron 30 hembras, 5 reproductores y 5 machos de trabajo, los cuales se ubicaron en Guapí, Cauca. Ahora conozcamos algunas de las características y los propósitos de los búfalos. Los búfalos se caracterizan por ser muy precoces, llegan a una etapa de reproducción muchísimo más rápido, son más eficientes, son animales muy rústicos y altamente productivos, por lo cual diría que se desempeñan y se caracterizan por sus cualidades cuantitativas y cualitativas también en cuanto a su parte de producción de leche, la carne y también que es un animal que sirve para trabajar. Hablemos de los búfalos de levante. Estos son animales destetos, tanto machos como hembras, que están en periodo de crecimiento y tienen un peso en promedio de 280 kilogramos y una edad que oscila entre los 8 y 18 meses de edad. El proceso consiste en levantarlos hasta lograr un peso de aproximadamente 350 kilogramos para continuar una ceba o venderlos a ganaderos que se dediquen a este negocio. De las características importantes en ellos de resaltar, pues es que estos animales se encuentran en un peso aproximadamente de 180 a 300 kilos que deben cumplirlos entre los 8 y los 18 o 20 meses de edad. Después de esto, estos animales pasan a ser ya, han cumplido su etapa de pubertad y ya pasan a su estado reproductivo, que en ellos ya se manejan otros protocolos de pesos y se denominan ya como bubillas o butoros para su etapa reproductiva. Es frecuente encontrar en diferentes bufaleras algunos tipos de crianza y manejo de las crías para obtener unos buenos animales de levante y con altos rendimientos en su producción dentro de los tiempos establecidos. Dentro de esta manejan dos sistemas de crianza. Veamos en qué consiste. El manejo de la cría en la bufalera se maneja en dos programas. Uno que es la crianza del bucerro con su propia madre y otro que se cría el bucerro artificialmente. El protocolo que se maneja de la crianza de los bucerros al momento de nacimiento, cuando están con sus propias madres, es una vez que nace, el crío se le debe garantizar que consuma su calostro durante las primeras seis horas para que este primer alimento le pueda transmitir todas las inmunoglobulinas y pueda desarrollar su estado inmunitario. Una vez que se le transmite el calostro al bucerro, se procede a hacer la curación del ombligo con el fin de evitar que entren agentes bacterianos o microorganismos oportunistas y provoquen enfermedades en los neonatos. Una vez que se realiza este proceso, se conlleva estos animales a las vaqueras con el fin de garantizar un medio adecuado donde ellos no estén en lugares muy pantanosos y puedan ocasionarle algunas alteraciones fisiológicas. Allí, después de dos días, estos animales se van a identificar con un tatuaje y con una chapeta en su oreja izquierda de acuerdo a su número que le corresponde, bien sea hembra o macho. En el caso de su oreja derecha, se le asigna el número de su madre con el fin de identificar todos los manejos genéticos y los registros que tiene la empresa. Después de esto, los bucerros todos los días se les garantiza que consuman su alimento y aproximadamente a los ocho días se están ingresando a los ordeños para proceder ya al ordeño como tal de las búfalas. Después de ingresados estos buceros a los ocho días de edad a los ordeños, ellos se someten a un periodo de un solo ordeño en el cual la búfala es ordeñada en las horas de la mañana y el bucerro se suelta con ella durante el mediodía. En las horas de la tarde este bucerro se recoge y se deja en lugares secos, frescos y aportándole unas condiciones óptimas para la supervivencia de ellos. Después de estos 15 días, 20 días alrededor que ha cumplido su etapa donde adquiere como esas defensas, una mayor condición corporal y ya se pueden someter a un doble ordeño. Estos bucerros pasan a realizar una parte entre ordeño y ordeño. Los ordeños se realizan en horas de la mañana y en horas de la tarde en el cual el bucerro va a consumir un alimento en las horas en las cuales se lleva la búfala a la vaquera para realizar su debido ordeño. Nos encontramos en el sector de crianza artificial de bucerros a la edad de 30 días en los cuales se someten a ser quitados totalmente de sus madres con el fin de traerlos a este proceso de crianza. Los motivos por los cuales es mejorar las producciones en cantidades de leche para las búfalas que se ha visto notablemente el aumento en la producción y a su vez mejorar acortando los días entre intervalos entre parto y parto. Con esto podemos reducir esos días abiertos y tener preñeces más rápidas en las búfalas. En los bucerros hace parte de una crianza artificial, en ella lo manejamos a base de leche en polvo y mezclamos parte de ella con leche de búfala también con el fin de mejorar cualidades de la leche para los bucerros. También hace parte de la alimentación de estos bucerros en este tipo de confinamiento concentrados altos en proteína. De acuerdo a su edad y a su etapa se le da una ración diaria la cual está distribuida en tres partes en el día. Se le tiene también agua a voluntad, su sal mineralizada, su silo y también estamos haciendo parte de una suplementación con torta de palmiste. Estos bucerros nos acompañan en este periodo hasta los ocho meses de vida teniendo unos promedios al destete en este proceso de 180 kilogramos lo que nos hacen demostrar unos kilos más que si fuera una crianza con bucerro y su madre durante nueve meses de edad. La castración es una práctica realizada por algunos productores. En los búfalos es poco común este método ya que esta especie es muy precoz alcanzando un peso de 450 kilos en mucho menos tiempo que el ganado bovino. En algunas explotaciones bufalinas la castración se hace a los 13 meses para mejorar aspectos en la carne como la textura y el color. El búfalo inicia su muda de dientes entre los 24 y 25 meses de edad, por lo cual se hace necesario cebarlos máximo hasta los 25 meses para evitar el retraso que ocasiona la ceba en esta etapa de su desarrollo. El consumo de carne bufalina en Latinoamérica viene en crecimiento. La falta de comercialización e información la ha llevado a convertirse en carne industrial. Hablemos un poco de las condiciones nutricionales y las condiciones ambientales dentro de los cuales se debe tener a estos animales para lograr una alta producción. En esta bufalera lo denominan tipaz, sigla que significa toro, hierba, paz, agua, sal y pasto. El manejo de estas siglas como tal, si tenemos toros, podemos llevar a feliz término una etapa reproductiva exitosa en los búfalos. Aquí en la bufalera, me atrevo a decir que tenemos por encima del 90% de las tasas de fertilidad. La hierba, lo conocen aquí en la zona como hierba, pero realmente es la comida, el pasto que le aportamos a los animales. Si tenemos una buena cantidad de forraje, podemos tener unas buenas condiciones corporales, unas buenas producciones y un buen estado fisiológico, reproductivo y sanitario de los animales. En lo posible, y es lo que más se transmite aquí a los animales, es la tranquilidad, que los animales estén lo más relajados posibles y para ellos se tienen muchas de las técnicas que se han utilizado en ellos, como las represas, como bañalas en las vaqueras, con el fin de que ellos se relajen y puedan estar muy tranquilos. En cuanto al agua, es fundamental en ellos para su termorregulación. En las horas de bastante luz, de bastante calor, como en esta zona, es la tranquilidad que le podemos aportar con ellos. Es necesario tener en cuenta que el agua en los búfalos, aparte de ayudar con la regulación de su temperatura corporal, también evita la infestación de garrapatas, piojos, mosquitos y en especial el tábano. Al estar aislado de estas plagas, se previenen el tripanosoma y anaplasma, enfermedades que con frecuencia afectan esta especie. La sal, pues es un requerimiento mineral que necesitan los animales para su desarrollo fisiológico y reproductivo. Y en cuanto a la sombra, también hace parte de los métodos y mecanismos de termorregulación en los búfalos. Para terminar, hablamos un poco de la etapa final de levante de estos búfalos, de los machos como de las hembras. La ganancia de peso diaria está aproximadamente en los 700, 800 gramos en pastoreo. Hablo de pastoreo en animales que están en pasturas como aquí en la zona de humidícola, pastos naturales como canutillo, gramalote y algunas variedades mejoradas como braquiarias y braquipará. El peso apropiado para los machos al sacrificio debe ser alrededor de los 450-470 kilos, que los debe estar obteniendo alrededor de los 22-24 meses de edad en una etapa máxima. En las bubillas, para iniciar su etapa reproductiva, alcanzan un peso de 350 kilos con una edad promedio entre los 18 y los 24 meses. Estas hembras se someten a un programa de inseminación inicialmente, en la cual se está utilizando semen de toros mediterráneos italianos puros, con el fin de aportar un mejoramiento genético, tener unas mejores producciones de leche, unas mejores ganancias de peso y una mejor docilidad en los animales y para tener un mejor manejo. Es así como este proceso de cría y levante de búfalos llega a su etapa final después de pasar por los programas de crianza. Todo esto se hace con el fin de mejorar la calidad de la carne, su genética y la calidad de la leche.